El Congreso de la Ciudad de México aprobó los lineamientos para realizar sesiones de pleno, comisiones y comités por vía remota. Entre las reglas está que las sesiones virtuales serán públicas y durante la transmisión habrá una persona intérprete de lengua de señas mexicanas de forma visible. Además que el orden del día de las sesiones ordinarias no excedan los 40 asuntos inscritos, las votaciones serán nominales y a través del sistema electrónico de votación o en su defecto por viva voz. En tanto, para la elección de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política presentará un acuerdo con los nombres de quienes propone para integrarla.